Tengo la oportunidad de presentar mi primer videoclip, Abrazando a la Vida. Estoy súper contento, es una canción para mí muy especial. Y bueno, es mi salida del armario oficial musicalmente hablando. Es la primera ocasión en la cual ofrezco buenamente lo que soy y mi manera de sentir o de pensar a través de la música. Abrazando a la Vida es una canción que está basada un poco... La musa que me ha inspirado para hacer esta canción es mi abuela, que participa también en el videoclip. Y es una canción de cómo se siente una persona que está enferma y que de alguna manera en cualquier momento cuando Dios lo decida seguirá con los ángeles. Y hasta entonces es una canción que habla desde el punto de vista de alguien que está enfermo y que independientemente de ello el resto de vida que le queda por vivir lo quiere vivir apoteósicamente y abrazando a la Vida. Y también al mismo tiempo los sentimientos encontrados que suceden cuando alguien está en tal situación. Por un momento no estás pensando en ello y estás viviendo el presente y en otros momentos te viene la furia de saber que a lo mejor en cualquier momento de alguna forma se acaba la cosa y pasamos a otro plano. Entonces es una canción muy emocional, es una canción muy dramática, al mismo tiempo que muy optimista también. Animar a toda la gente realmente a que si canta que no dejen de cantar, si quieren dedicarse a algo que les apasiona que lo hagan, porque solo tenemos una vida y hay que abrazarla como bien dice la canción. Y bueno, yo por ejemplo puedo ser un ejemplo de alguien que realmente se dedica a lo que le gusta y vive de ello y es absolutamente posible, solo tienes que amar lo que haces y ya está. Un beso, hasta pronto.